Hey que rollo mis skins, como están? Espero se la estén pasando de lo mejor el día de hoy, ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un video nuevo para el canal, en este caso el día de hoy voy a estar haciendo un review de algo que no es una skin como tal de tienda de objetos para Battle Royale, sino es un pase de batalla muy parecido a lo que fue el pase de Star Wars que salió para Battle Royale exclusivamente, pero en este caso es algo diferente, parece que es lo mismo pero es ligeramente o no ligeramente, es de hecho muy diferente, ya que las recompensas no son exclusivamente para el Battle Royale y de hecho muchas de ellas probablemente no les vayan a sacar el jugo completamente solo jugando Battle Royale, además de que estas recompensas van a tener que estarlas consiguiendo en un modo de juego diferente, pero bueno ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código Winty que es trail en la tienda de objetos de Fortnite, recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video, como a las personas que van a estar viendo en pantalla, como a las personas que van a estar saludando al final de este mismo, así que bueno dicho esto vamos a comenzar y para darle inicio el pase de festival lo podemos ver una vez estando en el menú original de Fortnite, ustedes tienen que meterse a el modo de juego escenario principal de festival o al de Fortnite festival, ya sea el Main Stage o el Jam Stage que son diferentes modos de juegos y ahí es en donde van a poder encontrar este pase de batalla, este pase de batalla así de base tiene un precio de 1800 pavos, ustedes van a encontrar dos líneas, una morada en la parte de arriba y una de color rojo en la parte de abajo, cada una de estos pases de batalla, tanto el que encuentra en arriba como el que encuentra en abajo van a tener un total de 11 recompensas, las cuales el pase de batalla de color morado es un pase de batalla gratuito, lo que significa que ustedes simplemente jugando este modo de juego de Fortnite festival, haciendo una serie de misiones, que de hecho estas misiones se encuentran en la parte valga la redundancia de misiones y ahí es en donde van a encontrar estas misiones, que son por ejemplo misiones diarias de conseguir estrellas, conseguir puntos, tocar canciones con el instrumento principal, tenemos misiones semanales, misiones de metas y misiones de improvisación diarias, así como también misiones de improvisación semanales, cada que ustedes hagan puntos con estas misiones van a ir desbloqueando o van a ir subiendo de nivel este pase de batalla, es algo así como el pase de batalla clásico, el del Battle Royale, que haciendo misiones como de ir a ciertas zonas, eliminar a personas con ciertas armas, pues les va a dar puntos y van a ir subiendo de nivel en el pase de batalla, es exactamente lo mismo, lo mismo, ahora esto mismo pasa con el pase de batalla de color rojo, el que está en la parte de abajo, solamente que este es de pago, este así ustedes lleguen a los 11 mil puntos que les pide este pase y lleguen al último nivel, no van a darles ninguna de las recompensas del pase de batalla de pago, sino que ustedes tienen que comprarlo por un total de 1800 pavos, ahora si ustedes son flojos como yo, bueno yo más que flojo lo que quise es comprar todas las recompensas para poder subirles este video lo antes posible y que ustedes supieran si es que realmente vale la pena o no comprar este pase de batalla, pues si ustedes quieren subir cada uno de los niveles les va a costar un total de 150 pavos, pero si ustedes lo compran todo completo les va a salir en un aproximado de 1600 pavos extras, por lo que el pase de batalla completo si ustedes lo quieren tener de una, les va a salir en un total de 3400 pavos, lo cual me parece un precio excesivo, ya que no vale la pena y esto si se los digo desde ya, no vale la pena hacer lo que yo hice, de comprar todos los niveles, yo les recomiendo que eso si se compren el pase de 1800 pavos, y ya haciendo misiones vayan subiendo de nivel progresivamente, además que así van a descubrir si les gusta este modo de juego y si las recompensas valen la pena para ustedes, pero bueno voy a enseñarles un poco de las recompensas que nos vienen y para que sirven cada una de ellas, lo primero por ejemplo en el pase de batalla gratuito sería una pantalla de carga de The Weeknd cantando con su micrófono, vamos a tener tocando la guitarra, la bombardera brillante, tocándose como piano eléctrico a la osita del equipo del team leader y van a tener a un Jonesy tocando la batería, después como primera recompensa del pase de batalla de pago van a encontrar un micrófono de The Weeknd, para quienes digan para que sirve esto, pues es que con las nuevas canciones, los nuevos discos que podemos tocar que están a la venta en la tienda de objetos y algunos también en este pase de batalla, en Battle Royale que mañana voy a estar subiendo un video de eso explicándoles bien como es que funcionan estos discos musicales, pues básicamente cuando ustedes toquen esa música van a poder cambiar su micrófono default por este de The Weeknd que es como de un color cromado con ciertas formas diferentes, además que en el modo de juego que es este tipo Guitar Hero del Fortnite Festival, pues también van a poder ir personalizando, básicamente son como skins como lo que tenemos en el Battle Royale, pero para sus instrumentos de este modo de juego, como segunda recompensa gratuita tenemos la música de Mancake, que esta ya era una música que teníamos para el lobby y que cabe recalcar que estos discos musicales no funcionan para la lobby, sino que son simplemente para el modo de juego de Fortnite Festival, así como también para el Battle Royale, una vez que ustedes quieran tocar música con sus compañeros de equipo, vamos a tener como segunda recompensa de pago una pantalla de carga del DJ este de la llama, no me acuerdo como se llama, vamos a tener también un estallido estelar de color dorado que es como un solecito y van saliendo estrellas, este cuando se ve, cuando ustedes están jugando el Fortnite Festival y una vez que consiguen muchos puntos tocando estos instrumentos, es que van a ver cuando ustedes aciertan muchos seguidos, es que van a ver este brillo en su personaje, la siguiente recompensa de pago sería una canción de Fallout Boy que es un grupo también llamada My Songs Know What You Did y esta también es para tocarla tanto en el modo de Fortnite Festival como hacerla como un gesto en el Battle Royale, la siguiente recompensa que vamos a tener en el pase gratuito sería un paquete musical Take Me Higher que este es original de Epic Games que ya estaba como música de lobby, la cuarta recompensa del pase de batalla de pago es un bajo para que ustedes puedan personalizarlo, personalizar también como les digo es una skin que es como de un bajo de color verde, la verdad es que yo creo de todos los instrumentos, este es el que menos me interesó de todo este pase de batalla, como quinta recompensa de el pase de batalla que es gratuito van a encontrar un emoticono llamado ecualiza que es como un ecualizador lo que ustedes pueden ver en el radio, en los radios antiguos, por ejemplo también cuando ustedes graban música es que el tono de voz del micrófono se graba con este tipo de ecualizadores, vamos a tener como quinta recompensa de el pase de batalla de pago, una de mis recompensas favoritas, por lo menos para este pase de batalla que sería la música de Gangnam Style, esta música ya la teníamos en un gesto del Battle Royale pero ahora la vamos a encontrar tanto para el modo de juego de Fortnite Festival como también para el modo de Battle Royale si ustedes quieren tocar música con sus aliados, como sexta recompensa del pase de batalla gratuito van a encontrar la música Sweet Shop que también era un disco musical que se encontraba en Battle Royale y ojo que cada que les muestre algo de esto van a estar viendo pequeños clips de como se ven en partida, como sexta recompensa en el pase de batalla de pago vamos a encontrar un bajo XO el cual pertenece al set de The Weeknd que también es una personalización para su bajo cuando estén en estos modos de juego, como séptima recompensa gratuita vamos a encontrar el emoticono volumen alto, este es bastante sencillo, son unas bocinitas, como séptima recompensa del pase de batalla de pago vamos a encontrar un disco musical también para el modo de juego de Fortnite Festival y Battle Royale que es del grupo Bell Beep de Bow que la canción se llama Poison ahora vamos a encontrar como octava recompensa del pase de batalla gratuito el disco musical Run It que también este es original de Fortnite, ahora como octava recompensa una también de las que más me ha gustado la vamos a encontrar en el pase de batalla de pago es una guitarra, esta como piano se llama Guitar que se llama Lodin y este lo que cambia es que es como un tipo de alienígena rodeando el teclado con un hueso en la parte que tomamos con la mano, los ojos se están moviendo además de que tiene la boca abierta y se le ven los dientes y la lengua, la verdad es que se ve muy cómico la novena recompensa para el pase de batalla gratuito se va a hacer un emoticono llamado Llama Tranquila el cual realmente los emoticonos yo casi no los utilizo, ahora vamos a la novena recompensa del pase de batalla de pago que es una también de las mejores que sería el disco musical de Blinding Lights una de las canciones más populares y más famosas de The Weeknd que vamos a poder utilizarla tanto en el modo de juego de Fortnite Festival también así como también en el Battle Royale además que teniendo la skin y los instrumentos de este artista es de las que mejores quedan teniendo la banda completa como décima recompensa del pase de batalla gratuito vamos a tener el disco musical Brace for Chaos que este también es un disco musical original de Epic que también era de la FNCS y ya era un disco musical que teníamos para música de lobby ahora vamos a tener como décima recompensa del pase de batalla de pago otra aura para el modo de juego de Fortnite Festival que sería Barras Bailarinas este es un exclusivo para ese modo de juego que es una vez que acertamos como se los dije anteriormente muchas notas pues se va a iluminar el personaje y creo que es uno de los mejores de este pase de batalla última recompensa del pase de batalla gratuita vamos a encontrar una guitarra llamada Bananatarra que este también es de mis favoritos ya que es una guitarra con la skin del Bananín es de color amarillo tiene la carita del Bananín y creo que es en mi opinión de los más divertidos y de los que más se nota como probablemente la recompensa más importante y la que todos están esperando vamos a encontrar la skin de The Weeknd lo que más me gusta y además que ustedes la estuvieron viendo de fondo durante todo el video es que tiene dos estilos seleccionables realmente se nota muy poco los dos estilos lo único que cambia es que uno tiene lentes y el otro no es que tiene el atuendo más popular de este artista que es el que utiliza en el video musical de la canción de Blinding Light que es un traje completamente de color negro con un saco de color rojo unos guantes negros sus zapatos en blanco con negro además que les digo que este es tal vez la forma más icónica de conocer a este artista y la verdad es que la skin se mira muy bien aunque yo personalmente si prefiero la que salió en la tienda de objetos ya que tiene muchos más estilos seleccionables yo creo que este es más que nada si realmente eres muy fanático de este artista que sería The Weeknd así que una vez que hayan visto todas las recompensas de este pase de batalla de pase de festival vale la pena o no comprarlo pues yo les diría que gastar 1800 pavos probablemente si vale la pena obviamente comprar todas las recompensas como lo hice yo no vale la pena para nada yo les recomendaría que solamente se lo compren por 1800 y ya vayan desbloqueando las recompensas ojo yo solamente creo que vale la pena y se los recomiendo si les gusta la skin de The Weeknd si no les gusta la skin y realmente lo les interesa no se los recomiendo para nada ya que la mayoría de los accesorios y de las cosas que vienen aquí son para el modo de juego de noche de festival les digo hay muchos como los instrumentos que se pueden usar en Battle Royale pero realmente yo veo muy poco útil estos nuevos gestos ya que si no tienes amigos que tengan también los gestos musicales pueden llegar a ser bastante aburridos les digo mañana voy a subir un video dedicado a eso y de por qué probablemente no vale la pena comprar tanto estos nuevos gestos que están saliendo de la tienda que a pesar de que las músicas les guste mucho yo creo que siguen sin valer la pena y bueno para ir al grano si les recomiendo este pase si les gusta la skin exclusivamente de The Weeknd y otra cosa es que también recuerden que no van a ser recompensas exclusivas no significa que comprando el pase todo va a ser exclusivo sino que estas recompensas también las vamos a poder tener en tienda de objetos más adelante o sea que los discos musicales los instrumentos la skin todo esto va a estar saliendo en tienda de objetos más adelante así que no se van a perder de ninguna exclusividad pero bueno esto simplemente ha sido mi opinión espero que este video les haya gustado probablemente la skin de The Weeknd salga por 1500 en la tienda de objetos más adelante tal vez no van a tener las demás recompensas pero si no les interesa este modo de juego de Fortnite Festival mejor espérense y cómprense la skin más adelante pero bueno ahora si los dejo si este video les ha gustado recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que lo esté viendo y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código WITTY que está en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las siguientes personas saludos a Nico, a Andrés Albuja, a Santiago Vázquez, a Jousel muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo se los agradezco muchísimo esto ha sido todo por mi parte el día de hoy ya saben que yo soy Wintry sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima